Hablando de este torneo de la Liga Marplatense que hoy está disputando los 16avos de final y que después, bueno, tendrá octavos, tendrá cuartos, todo de a poco empezará a definir quiénes van a ser los grandes protagonistas de la definición del torneo, ¿no? Y la semana pasada hablábamos antes de la última fecha con el técnico de 11 unidos y ahora vamos a hablar con el técnico de River, que es el que ha terminado en el segundo puesto de la tabla de posiciones y que obviamente esto le permite clasificar directamente a los cuartos de final. Estamos hablando de Eugenio Ramajo, a quien recibimos. Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rodrigo Vivito. Hola, Rodrigo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cómo ha sido esta difícil instancia, la primera, la que permite clasificar y para ustedes esta segunda fase donde llegaron con chances al final? Pero la verdad que estaba todo muy apretado hasta la última fecha, ¿no? Sí, sí, la verdad que primero fue una primera rueda muy, muy pareja, que también creo que coincidimos la clasificación una fecha antes, pero la verdad que había sido muy dura. Y bueno, esta segunda zona campeonato, la verdad que también la misma paridad que la primera rueda, muchos equipos competitivos y bueno, la verdad que llegamos a la última fecha con chances y bueno, tuvimos la posibilidad de más allá del empate, bueno, la derrota de Timberlake y de Atlético nos permitió entrar, pero bueno, fíjate la paridad que ni ganando el partido, empatándolo, pudimos entrar debido a otros resultados que por ahí eran impensados, pero bueno, el fútbol de la ciudad es tan parejo que cualquiera puede ganar a cualquiera. Claro, bueno, eso queda en evidencia hoy, por supuesto, esos últimos dos resultados de Atlético Mar del Plata, de Kimberley, permiten que la historia sea distinta para ustedes, pero ¿qué mérito tiene River o qué mérito encontrás vos como entrenador que tiene tu plantel para ser uno de los equipos que gana esta ventaja de tener un poco de descanso y de preparación, ¿no?, para lo que van a ser los cuartos de final? No, creo que hemos hecho una segunda parte muy pareja y muy regular, lo que nos había costado en la primera fase, creo que en la segunda fase fuimos más regulares, conseguimos más triunfos, creo que hicimos una muy buena segunda rueda, nos tocó perder creo que dos o tres partidos, pero lo partimos por detalles también, hasta creo que por ahí podríamos haber sacado algún que otro empate en las derrotas que tuvimos, pero la verdad que mejoramos muchísimo de primera fase a segunda y creo que, bueno, si bien ha sido todo muy parejo, creo que termina siendo por ahí justo la clasificación a cuartos, obviamente que los demás equipos también han hecho lo posible para hacerlo, pero bueno, creo que en el transcurso de la segunda rueda lo hemos hecho muy bien y, bueno, nos ha tocado saltear una instancia de playoff, nada más, nada garantiza nada, pero bueno, si sacarnos por ahí la atención de un playoff está bueno. Claramente, sí, bueno, la ventaja siempre está en esa discusión, si es una ventaja o no, dejar de jugar o tener una fecha de descanso, digamos, pero está claro que es un premio también para el plantel y para ustedes como cuerpo técnico, porque también vos venís encabezando todo un proceso, que también creo que pasa por ahí, de empezar a encontrar la madurez y viendo cómo el grupo va evolucionando con el correr de las años y de las temporadas. Sí, no, no, sin duda. A ver, el que te dice que no prefiere estar en cuarto, te va a mentir. Siempre está bueno evitar esa instancia de, te reitero, de tensión, de jugar el partido, no sabes si te vas a levantar bien o te vas a levantar mal, entonces, saltear esa instancia, más allá de la ventaja deportiva o de la localidad, está bueno, cualquiera lo quisiera tener. Eso está muy bueno, pero después no tenés que quedar con eso tampoco, porque, te reitero, ya cuando llegamos a cuarto, ya no va a haber ventaja deportiva y es a 90 minutos, al quien hace mejor las cosas, pasa. Durante estos años, sí, hemos ido corrigiendo cosas, hemos ido, obviamente, promoviendo chicos, sumando algún que otro jugador como para poder guiar todo este proceso largo que venimos llevando. El año pasado nos quedamos en la puertita, quedamos entre los cuatro, que fue un gran año para nosotros también. Y bueno, este año, tratando de repetir y se puede mejorar lo que se hizo el año pasado para seguir creciendo, obviamente. Claro está. ¿Cómo es ser entrenador en la primera división del fútbol de Mar del Plata, en el contexto en el cual se desarrolla todo y con el que ustedes tienen que convivir? Estamos hablando de un fútbol amateur en líneas generales y donde hay que convivir con un montón de circunstancias y situaciones y en un año que encima se hace chicle, no se hace larguísimo. Sí, la verdad que no es fácil. Sinceramente, es muy difícil porque, primero, completar los entrenamientos del año en situaciones de invierno cuando por ahí a veces se suspende, no se juega, tener a todos los chicos motivados, el trabajo, los estudios y demás. Bueno, la verdad que no es fácil porque obviamente que esto es amateur, tratamos de hacerlo lo más serio y profesional posible, pero no lo somos, obviamente. Pero bueno, nada, inculcamos eso, creo que trabajamos de bien a muy bien en ese sentido y bueno, creo que a la larga los resultados dan sus frutos por el trabajo en sí, pero se hace muy cuesta arriba. Obviamente, ahora nosotros nos encontramos, por darte un ejemplo, veníamos con un plantel desde enero y ahora Norte y Atlético tienen la participación en el regional y se llevan a un delantero que teníamos nosotros Norte y está bien, el jugador va a jugar otra cosa más importante, pero justo nosotros estamos en etapa de definiciones y empezamos a placer jugadores, entonces tampoco eso está muy bueno. Sí está bueno para el jugador, pero no obviamente para el plantel y el grupo que viene trabajando hace mucho, pero bueno, son las reglas del juego y las tenemos que aceptar lamentablemente. Sí, está claro. ¿Y en qué haces hincapié para este día a día que tiene el fútbol de Mar del Plata con el grupo? Para esto de mantenerlos motivados, más allá de las vicisitudes y que siempre sabés que un par de fechas se te van a suspender por lluvia, que a veces esas suspensiones se dan en semanas consecutivas y por ahí pasan dos semanas sin poder jugar, digo, ¿por dónde pasa tu atención mayúscula al momento de no bajar también la atención a lo largo de un largo año y que el equipo siga enchufado todo el tiempo que es bastante complejo? Mirá, nosotros por lo general cuando comenzamos el año dejamos las reglas bien puestas y tratamos en lo posible de que se cumplan con el tema del compromiso al entrenamiento. Yo por ahí te traigo jugar a River y lo que te pido es el compromiso para entrenar y que por favor no me falles en eso. Después puedes jugar bien, puedes jugar mal, puedes jugar regular, más minutos, menos minutos, pero que se asuma ese compromiso. Los chicos que venimos trabajando en Inferior desde hace muchos años ese compromiso lo tienen, no tenemos ningún problema con eso y gracias a Dios la gente que se ha ido sumando en estos años con nosotros ha asumido el compromiso, los chicos acompañan en eso y la verdad que está muy bueno. A veces se torna tedioso en distintas situaciones del año pero la vamos llevando y a veces hay alguna que otra flexibilización, no te voy a decir que no, cuando se puede liberar algún lunes se libera, cuando se puede liberar algún día de la semana sabiendo que por ahí el fin de no se va a jugar se libera y le vamos buscando la vuelta para ir llevando y para que sea todo más armonioso y obviamente que cuando tenemos que estar en competencia enfilar todo para apuntar los cañones al fin de semana. Claramente, bueno, en medio de ese contexto que vos decís no son profesionales tratamos de ser los más profesionales posibles, también el trabajo de entrenador que es muy demandante y que es muy pasional también, si no tenés esa pasión es muy difícil de sobrellevar todas las responsabilidades que lleva, también para vos cómo es esto de ir desarrollándote como entrenador y de ir sumando herramientas porque el entrenador no puede quedarse quieto en eso de mejorar su trabajo todo el tiempo como lo hacen los jugadores también a través del entrenamiento ustedes con el perfeccionamiento con el aprendizaje y con la experiencia aprender también de esa experiencia ¿no? ¿eso cómo lo transitamos? No, 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 ni hablar sí, nosotros la verdad que me parece que no he tenido la posibilidad de estar en el profesionalismo pero creo que es un curso avanzado que tenemos en el amateurismo hacia eso porque la verdad que siempre tenés los problemas las problemáticas y vas trabajando sobre eso también y vas aprendiendo sobre eso también que un fin de semana por ahí podés plantar un equipo y el otro fin de semana tenés que cambiar tres, cuatro piezas pero no porque vos quieras sino porque la circunstancia lo amerita y bueno tenés que ir trabajando sobre esas cosas también y para mí es un curso intensivo te reitero no he estado no he tenido la posibilidad de estar en el profesionalismo aún pero me parece que el amateurismo te lleva o te enseña muchísimo desde ese lado y desde lo psicológico también y desde la variedad de problemas que tienen los chicos grandes medianos o pibes y que bueno las tenés que ir afrontando porque tenés que estar dándole una mano también en eso entonces son un montón de cuestiones sí, claro tenés que ser un poco tenés que saber un poco de psicología de cómo encarar cada realidad de cada uno y eso es lo que hace aún todo más complejo porque no tenés no sé si ustedes trabajan con especialistas en esa materia pero imagino que no y tenés que ir sabiendo un poco de todo e ir lidiando un poco con la realidad de todo porque eso es una deuda pendiente que tenemos que por ahí en algún momento en el club lo podemos llegar a incursionar que lo quiero incursionar porque también está la de que por ahí llega el fin de semana y no jugás y entrenaste toda la semana y yo no te doy un sueldo como para poder mantenerte entonces a veces tenés que tener a todos medianamente contentos como para poder mantener el plantel durante todo el año porque no pasa solamente con que estén bien los que juegan también los que no juegan tienen que estar ahí y a veces hasta a uno mismo por ahí fue jugador y cuando llegaba a hacer el fin de semana y no te tocaba y bueno pero bueno también tenés que estar trabajando mucho sobre eso para tener todo el plantel unido porque en realidad los necesitas a todos y más ahora en estas distancias que se viene para nosotros lo mejor claro si bueno el momento de mayor tensión ayer lo hablábamos con Valentina Benedetti que es psicóloga deportiva y que se ha sumado al varado y decía que lo principal es lidiar con la frustración aprender de eso y que eso no te termine tirando abajo o terminando quizás hasta en algún momento alguna carrera porque un par de objetivos no se te cumplieron eso es difícil exacto es muy difícil bueno Eugenio gracias por estos minutos por atendernos y bueno ojalá el cierre del campeonato para River sea con protagonismo gracias por explicarnos un poquito el presente de River bueno gracias a vos Rodrigo ojalá que sí sea y seguimos trabajando para que el proceso tenga al final algo reditable que seguramente creo que es merecido sin duda es un abrazo grande gracias hasta luego bueno Eugenio Ramajo es el técnico de River terminó segundo detrás de 11 unidos con un empate la última